Hola muy buena gente Hacemos un nuevo video para el canal que yo enseño Y hoy podemos saber De como Conseguir El juego del dragón Que muchos no lo pueden conseguir Ah y como resultado el dragón Estamos con mi skin De dragón Skin de dragón Muy poco ¿Por qué? Lo que vamos a hacer Pero hay muchas cositas Cositas del dragón Empezamos Lo que necesitamos para Conseguir el juego del dragón Es un pistón Un botón Porque no puede ser cualquiera O sea cualquiera para que tengas un lado No hay que hacer esa presión No hay que hacer una No hay que hacer una parámetro Pero Ahora tendríamos que hacer Con Solo como El botón La botón Con el botón No Solo se consigue así Porque ni bien que pasa si se lo echa poco Va Y creo que no se puede romper Solo se puede romper Es casi rápido Lo tienes que mantener apretando No hay que hacer No hay que hacer Que vieron Y esta es la única manera de conseguir Al huevo del dragón Ahora tenemos la manera de como Resucitar Al huevo del dragón Que yo ya lo mato soy un canino para ejercitarle al dragón lo único que necesitamos son cristales de melón los que consumen la torta que le dan la regeneración al dragón sacamos de esta manera si pam pam y pam y y y esto y 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